Bienvenidos un día más a Gears of War, continuamos con el Tito Marcus Súper contento de poder traer esta saga, eh, de verdad que desde niño que he querido jugarlo, tío, y poderlo traer ahora Significa muchísimo Jesús, gracias, gracias Jesús Vale, campaña Un jugador Continue Let's go, he visto, hay, bueno, ahora no lo acuerdo Hay 34 capítulos aquí en la versión de PC, en la versión de Xbox eran 31 Así que parece ser que hay un poquito más de contenido y, bueno, llevamos unos cuantos hechos, eh Porque estamos en el acto 1, hay 5 actos, pero de capítulos hay 34 Control, aquí el soldado Phoenix El teniente Kim ha muerto Nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí Repite Alfa, Kim está muerto Confirmado control, ha muerto en acción Recibido, eh, hay un patio en el otro extremo del edificio, esa es vuestra mejor apuesta Recibido Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos Tú eres Beard Pues claro, imbécil, la pregunta es quién eres tú La pregunta es qué es eso Oh mierda, silencio No os mováis ¿Qué era eso? Una Berserker puede oírnos y olernos ¡Oh mierda! ¡Nam eyeshadow! ¡No! Oh Dios mío Control, aquí Delta, tenemos un Berserker en las proximidades Necesitamos consejo Que nadie dispare, Delta, las armas normales no funcionan ¿Sigues teniendo el martillo de la EVA? Afirmativo, Control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Sácala fuera y usa el martillo, eso es lo único que funcionará Afirmativo, corto y cambio Muy bien, chicos Espera, hemos venido a ayudaros Y eso es lo que vamos a hacer Uff Estresante Vamos Así que, ¿cuál es el plan? Bueno, por desgracia Lo único que hay que hacer es lograr que nos sigan Pinta bien Encuentro una salida Callao Me voy Miedo No sé por qué Miedo Vamos 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 ¡Woo! ¡Woo! Joder, tío Qué mal rollo da el puto bicho de mierda Uh, gilipollas Ah, que tenemos tiempo, de verdad Ah 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 Marico, mira que Me he quedado pillado con un puto pilar, tío De verdad Puede ser Puede ser verdad Hay que volver a hacer todo Puede ser verdad Puede ser verdad Puede ser verdad Avanti Ah, muchas gracias Vamos Ven aquí Oh No puede ser verdad, tío De verdad Los putos pilares, tío ¿Qué cojones esta, tío? Ah, bien Ha muerto ¿Y yo qué culpa tengo? No, mijo Conmigo ya Ven Ven Ah, de verdad De verdad, tío Hostia, tío No 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 Vale, muy bien No, no, esto es imposible O sea, le tengo un miedo a que te cagas Tío, aguanta, aguanta Joder Estamos aquí con Alfa Y tenemos el resonador Muy bien Esperen, órdenes ¿Estáis todos bien? Tenemos que salir de aquí, pronto será de noche Entonces Delta, tenemos un objetivo secundario Utilicen el resonador en la fábrica de la impulsión Letia al oeste de su posición Y usted va a estar a cargo, Sargento Fenix, a partir de ahora ¿Sargento? Recibido No hay ningún Raven Negativo El área es peligrosa para los helicópteros Busquen otro camino, corto y cambio Recibido Típico Nunca extienden al más listo No siempre se lo dan al imbécil Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué No, olvídate de eso Tengo una idea Ah, ¿sí? ¿Y cuál es? Ya basta En marcha Me ha costado, eh, matar al puto bicho, tío Joder Y si no moría yo, moría Dom, tío Acto 2 Nightfall Ojo, cuidado, eh Segundo acto Comunicador Para dar órdenes al pelotón Mantenga Pulsado LB A para atacar B para que dejen de disparar Y para que se reagrupen Marcus, aquí Aña El martillo del alba está desconectado Perfecto Muchas gracias, hombre Por más pilas Control Estamos fuera de la tumba La fábrica de emulsión está a un tiro de piedra Pero las unidades enemigas se dirigen hacia vuestra posición Está claro que saben dónde estáis Recibido Genial ¿Qué? Yo por la derecha, va Tom, tú y Guzzi por la izquierda Nosotros por la derecha Vale Voy a buscar unos cuantos locos para arruinarles el día Ya sabes lo que quiero decir Que soplas Tío, es que no te cansas Pues claro que no Oye, mal Pues este camino no es bueno Será mejor que busques otra entrada Para Mierda, se ha oído, tío Wow Que los cabrones tienen que pesar seguro, eh Pero mucho, tío Sí Obnívido ¡Perozando granada! Sí, bolo Maldita sea Esos tipos son casi tan grandes como tú, Cole Sí, casi ¡Cómser! Se retira Se va a esperar Nos deja para luego Como si fuéramos un bocadillo ¡Mierda! ¿Crees que estoy de broma? Lo que creo es que estás como una puta cabra Eso no tiene gracia Como dos imbécilas en su primera cita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengo a uno! ¡No, la vida es nemofeña también! ¿Qué es esto? ¿Será por ahí? ¡Venga, hombre! Un poco raro que aquí no haya tiroteo Pero bueno No da fiesta, ¿no? ¡Al ataque! ¡Atacando! Buena comedia, esto ¡No! ¿Por qué lado está? No puedo darle Vale, Puget Vamos Está muy guapo, eh Uff Tío Qué ganitas tenía yo De probar la saga, tío Está la puerta más cerrada Me envía bien ayuda por aquí Tenemos que salir de aquí Si tienes algún plan, escuchémoslo Conozco a alguien que vive por aquí Tiene un vehículo que es un junker hecho polvo Pero se mueve ¿Qué? ¿Conoces a uno de esos supervivientes? Sí, hay un campamento ahí delante Entonces, ¿te codeas con los supervivientes? No me codeo, gilipollas Busco a alguien Cállate, Vir, no te pares No sé qué decirse Seguro que hay supervivientes muy majos Puede que Son humanos Pues ya está, tío A todos anochecer Paliza La que nos van a dar, ¿no? Tiene que ser por aquí Paliza la que nos van a dar, niño Tiene que ser por aquí ¿Ves? ¡Gortzer! ¡Ya te dije que nos persiguen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Muele un minuto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejádmelo a mí! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Claro! Es que... Te motivas, bro Te motivas No hay suficientes tíos raros para detenerme Ya, bueno Con tu permiso A ver, sí, porque ya han dicho que el satélite está apagado O sea, que ya... No han muerto, no han muerto ¡Qué cabrón! ¡Ahhh! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Maldita sea! Vale, uno afuque Y otro está ahí ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Las tengo! ¡Sí! ¡Por más! ¡Entendido! ¡Cuidado! ¿Dónde has aprendido a disparar? En la cama con tu madre. Ahí aprendí a disparar. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nos está jodiendo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, esto es en balas, eh! ¡No te pares! ¡No se tiene que enfrentar a esa mierda, ¿verdad? ¡No se tiene que enfrentar a esa mierda! ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! Vengo de munición Esa arma la tengo que dejar para el boss ese Que el bicho ese va a salir en algún momento De verdad Salir de querer nozar de hostias ¡Ah, sí! ¡Sarga la arma! ¡Sal de aquí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Estoy dando cuenta Que eso es muy de division O sea, Ubisoft también se copió de aquí Para coger las coberturas Y tal, tío O sea, que Que deprimente Saber Que todo lo que tiene Ubisoft Ha sido de otro juego Escucha, ¿de qué coño me da, tío? ¡Mate, guay! O sea, es muy deprimente, ¿eh? Porque yo me estoy dando cuenta Que es que las coberturas, tío Es que es lo mismo, tío Lo mismo, tío Y la mente que a software viene antes Que de division Tú, supervivientes Eh, tío ¿Qué pasa? Pues la misma mierda de siempre ¿Está Franklin? Sí El lugar habitual Entramos, ¿o qué? Entramos, ¿o qué? No te va a estar aquí Ojo, ¿eh? Nos tiene el miedo, tío ¡Eh! ¡Eh, cerdo! Te estoy hablando a ti, cerdito Parece mentira Déjalo, Ubisoft ¿Eres su mamá? ¿Qué está pasando? Tío, es como se ve, eh Madre mía Que lavado de cara Tiene este que a software, tío El otro no lo he jugado Pero, el original Pero, joder Es que es un juego muy antiguo Es de 2006, tío O sea, es un juego Que tiene sus años, eh Todo está en tus manos, Tom Tranquilo, lo tengo No os decepcionaré Oye, Santiago ¿Qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora Si supiera algo, te lo diría No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío Dame ese junker ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío Hablo en serio Lo necesitamos Siento oír que tengas problemas, tío Pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una Devuélveme el favor ahora mismo Muy bien Muy bien, tío Lo haré Pero con una condición Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo Podemos usar las pistolas extra, tío Hecho Está en la estación de servicio Chabst ¿Por qué no vas a por él? ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz Se acabaron los favores, gilipollas Esto es una mierda Te dije que tenía un plan Pues tu plan no vale de nada ¡Eh, eh, aparta las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Corte camión! Cursa el río hasta el control 1 Vale ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación Chabst Esquina de la calle F y la 13 Habrá muchos locos desde aquí hasta allí Mierda, tienes razón Id a los puntos de control a por munición El primero junto al río Así que yo en vuestro lugar Iría hacia allí cagando leches ¿Entendido? Formar Enseguida estoy Vale ¿Y eso dónde es? Por aquí Cabrones, cómo suenan, ¿eh? Cuando andan, tío Sí, hace tarde Parece que viven Tapones, tío O sea, para ellos somos Bien Para ellos somos monos Evolucionados, pero monos Nos llaman homínidos Me la ha muerto, ¿no? Por las escaleras Vamos No lo veo Vale 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 ¿Qué pasa? Madre mía, se ha hecho de noche de repente No entiendo nada No lo veo ¡Venga! ¡Ey, número 83! ¡Fírmame la camiseta! ¿Dónde diablos estáis, chicos? Estamos trabajando en ello, esperad ahí Esperad ahí, vamos para allá ¡Permaneced bajo la luz! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Franklin, soy Santiago Oye, ya es de noche, así que deberías tener cuidado Puede que los Krill ya estén fuera Sí, están fuera Y han matado a los tipos del punto de control ¡Mierda! Vale, hola, Santiago, tío Eso significa que vienen para acá ¡Johnson, mira las luces! Tío, deberías continuar El punto de control 2 está más adelante Bueno, soy yo si tengo muchas ganas, ¿eh? O sea, cuando se hace noche salen esos bichos Que salga ya de día Por favor Ah, bien Encima Me he puesto un poquito en la oscuridad Y me ha hecho ahí el sonidito de Te vamos a comer Vale Dispara todos los tanques de propano que veas a partir de ahora Necesitamos luz A la gente de ahí fuera no le va a gustar No me jodas No me jodas que la has cambiado No me jodas, tío No puede ser verdad Me he quedado Me he quedado Me he quedado sin mi arma Ya no tengo motosierra So por ahí So por ahí Oye, ni puta gracia, ¿no? Y tal Me he quedado sin mi arma cheta, tío ¿A dónde disparas? A ver Joder Joder Valente con los aligantes Iremos por el edificio Bienvenido Pasa, loco Lo que se siente He perdido mi arma Quiero mi puta arma Una puta rata Cole ¿Estás ahí? ¿Va todo bien? Y también conseguimos la conexión Nos merecemos una buena cena Vamos a pillar disentería con esta mierda Dile a Bird que se calle y coma Volveremos pronto Comprendido Ah, ellos también nos atacan, ¿eh? No te creas tú que no Los tíos no son inmunes, ¿eh? También les atacan esos britos ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, de madre a fuego! ¡Ah, menta! ¡Lanzando granada! Ay, espérate que vienen aquí ahora ¡Ah, menta! ¡No te creas! ¡Ah, menta! ¡No te creas! ¡Ah, menta! ¡Ah, menta! ¡Ah! Wow, usted se cree que viene aquí ahora ¡Ah, menta! ¡Ah! ¡Eh! ¿De dónde viene? ¡Qué rata! ¡Qué rata más ratilla! ¡Qué rata más atrasa! ¡Nejadme la mía! No me seas tolay, hombre No me seas, hombre Troll, ¿hacia dónde? Tomad el callejón, hacia la izquierda de vuestra posición Pierre, ¿aún sigues ahí? Oye tío, soy Cole, Pierre está en el baño Escucha, estos chicos se están poniendo serios, están sacando las armas grandes Esto se va a poner feo, seguro Pasaremos a por vosotros en cuanto podamos Sí, creo que deberíais, corto y cambio Delta aquí control, vemos enemigos en el radar Cerca de la posición de Delta 2 Recibido, ¿lo saben ellos? Afirmativo, están defendiéndose Recibido, Delta corto y cambio ¿Qué cosa se va a poner feo? Te he hecho dos Joder tío, me pica el puto ojo, nano Vale Vale Vamos Aquí está saliendo un poco el sitio Vale Vale, no me mola Nada Es lo que se me lleva, vale Vale No, 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 no No, no, no Alá Buen lanzamiento A volar A volar A volar Mierda Con tu permiso Si vamos apagadito nos comen Tío Y mira que encendió la luz, eh Pero demasiado tarde Que parece que no está oscuras, eh ¿A que sí? Parece que no lo esté, tío Pero sí, sí Sí que lo está, sí Mierda ¿Y ahora qué? Todo está a oscuras Esperad ahí Yo entraré y moveré esa luz Ve, infórmame Tenemos Locust Y parece que se acercan Kiel ¿Podéis mantener la posición? Por ahora Pero os agradeceríamos que volvierais cuando pudierais Chicos Recibido Corto y cambio Hombre Eso es lo que estoy intentando, la verdad Más para arriba Vale Vale ¡Gracias! Vaya, que casualidad Se encenden ahora Nada, se da por hecho con el encendido Está claro, pero ¿Qué pasa, ratilla? ¿Estás ahí descansando ahí arriba? Esto es menos mi arma, te lo digo Vale Que nos va a tocar entrar dentro No tiene nada No tienen miramiento, no he visto ¡Bien! 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 Bird, soy Marcus Adelante, en cambio Bird No funciona la radio Tenemos que volver allí El tonto que se va por toda la oscuridad Y encima se queda parado ¡Eh! Y dime tu nombre ¡Ja! Mira esas estúpidas caras Franklin nos envía ¡Y una mierda! Sé lo que hacéis aquí, maldita sea Buscamos la estación de servicio Chavs ¿Ah, sí? Pues buena suerte No hay ninguna luz hasta allí Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? ¡Oh, eso creéis! Entrad en la casa, yo encenderé las luces Jack, quédate aquí y establece una conexión con este tipo ¡Ah, sí! Bien, ahora con tu cubo de basura Podéis confiar en mí, chicos No lo estropees Oye, tío Voy a cagarla No volveré a ver tu culo más Porque vas a morir ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a matar a este tipo Hay bastante mierda ahí dentro Así que cuidado ¡Ja, ja, ja! ¿Luces encendidas? Estoy jugando con vosotros ¿Más desgracioso o qué? ¡Cabrón, tío! ¿No me encendan las luces o cómo? Hay bastante mierda ahí dentro Así que cuidado ¡Ja, ja, ja! ¡Más muy gracioso, eh! Está muy gracioso ese tío Vale Vale ¿Luces encendidas? Estoy jugando con vosotros ¡Ja, ja, ja, ja! Me atacan, gilipollas ¿Tengo que hablar? ¿No ha casado el terror o qué? ¡C�adio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Menuda fiesta, tío! ¡Vale! Aquí en la estación. ¡Dom, tío! ¡Ahí está! ¡Qué rata, tío! ¿Cómo es posible que muera, tío? El puto NPC. O sea, ¿qué culpa...? ¡Ahí está! Vale, ¿sabes qué culpa tengo yo? ¡Babanatas! ¡Mira este lugar! ¡Has reducido a cenizas la mitad del barrio! ¡Y tenemos Locus y Krill siguiéndonos los talones! ¡Y todo gracias a ti! Tío, yo quiero un arma como la que tenía yo, tío. La de la sierra. De verdad, qué robo, tío. Me han hecho antes, ¿eh? Hay gente esperando. ¡Venga! ¡Yo solo! ¡Ja, ja, 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 ja! No me la líes, no me la líes No me la líes No, no me la difíciles tanto ¿Quién? ¡Toma, sanguijuada! ¡Mover! ¡No voy a ir con vosotros! ¡Vale! ¡No voy a ir con vosotros! ¡Obrito! ¡Ah, maldita sea! ¡No voy a ir con vosotros! ¡Estáis locos! ¡Dejáis de disparar al vehículo! ¡No voy a ir con vosotros! ¡No voy a ir con vosotros! ¡No voy a ir con vosotros! ¡No voy a ir con vosotros, mi viejo! ¡Tenéis que ser los tipos más tontos del mundo entero! ¡No disparéis a los tanques del combustible! ¡Joder! ¡Reacciona a cualquier cosa que hacemos, tío! ¡Control! ¡Tenemos el vehículo! ¡Y volvemos a buscar al resto del pelotón! ¡Rápido, Marcus! ¡Los Locus y los Kreele han lanzado un gran ataque en su posición! ¡Mierda! ¡Entrad! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Drone! ¡Allí arriba! ¡Maldita sea! ¡Entrad! ¡Otra vez! ¡No! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, bajadero! ¡A la izquierda, bajadero! ¡Ojo! ¡No me jodas! ¡Tienen que ser Kreele! ¡Usad la torreta UV! ¡Este Yamper solo puede encender la torreta o el motor! ¡No los dos! Vale, RT para acelerar, RT para frenar... ¡Cambiar entre la torreta UV o el asiento del conductor! ¡Sí! ¡Usad la torreta UV! ¡Uve! Para cambiar el torreta UV, para eliminar los kilómetros de pulsa... Vale... Vale... ¡Despejado! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué malo! ¡Seis en punto! Uno de vosotros tiene que usar la torreta, U-V. Despejado. En marcha. En marcha. ¡Ahí delante! ¡Enjante! ¡Cuidado! ¡Aquí arriba! O izquierda. ¡Seis en punto! Uno de vosotros tiene que usar la torreta, U-V. ¡Ten cuidado! ¡Toma esta once en punto! ¡Gira a la izquierda! ¡Gracias! ¡Qué ratillas, eh! ¡Pero bichos, chaval! ¡Cuidado! ¡Despejado! ¡Despejado! Me recuerdan a las ratas de Plague y... ¿Cómo era? ¡Tales! ¡Plague Tales! ¡Tales! ¡Cuidado! 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 ¡Alejadlo! ¡Cuidado! ¡Alejadlo de mi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despejación! Ahora sí. Cabrón, pero antes no. Lo veo. Sí, parece que necesitan nuestra ayuda. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! 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 Vale Trancotiradores Oh, there! No! 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 You have no strength at all! No! 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 Bien Bien Recargando Madre mía, pues no vienen Bichos de eso, ni nada ¿Lo que hace ahí? Espérate, hombre A ver, que encima me van a matar a mí también Me matan, me matan Espérate ¿Qué hacía yo que de repente hayan muerto todos? Joder El tío con la música Parece monger El mayor agujero, me dan otro logro A tope Espera Y lo vamos a dejar por aquí De hecho comenzamos acto 3 O sea que parece ser que hagamos Un acto por vídeo, ¿no? O sea que... Poquito más Si os está volando Este queda software Dejad un buen like, suscribiros, apoyar la serie Para que sigan en dos series como esta De nuevo mañana con más Marcus ¿Por qué? De nuevo